Buenas noches compañeros y compañeras, les va a dar pues una explicación al compañero subcomandante Insurgente Marcos, lo que hemos visto, lo que hemos analizado y lo que hemos decidido, entonces le doy la palabra al compañero subcomandante Insurgente Marcos. Buenas noches, buenas madrugadas compañeros y compañeras de la Sexta, compañeros de los medios libres, para avisarles que les están plagiando todo el material que han mandado, la agencia EFE, la BBC de Londres y los medios de paga nacionales, están poniendo las fotos sin crédito, diciendo que son fotos tomadas de Twitter y otras cosas pues que iban a tener que limpiar cuando salgan. Entre la luz y la sombra, en la realidad, planeta Tierra, mayo del 2014. Compañera, compañero, compañeroa, buenas noches, tardes, días en cualesquiera que sea su geografía, su tiempo y su modo. Quisiera pedirle a las compañeras, compañeros y compañeroas de la Sexta, que vienen de otras partes, especialmente a los medios libres compañeros, su paciencia, tolerancia y comprensión para lo que voy a decir, porque estas serán mis últimas palabras en público, antes de dejar de existir. Me dirijo a ustedes y a quienes a través de ustedes nos escuchan y miran. Tal vez al inicio, en el transcurso de estas palabras, vaya creciendo en su corazón la sensación de que algo está fuera de lugar, de que algo no cuadra, como si estuvieran faltando una o varias piezas para darle sentido al rompecabezas que se les va mostrando como que de por sí falta lo que falta. Tal vez después, días, semanas, meses, años, décadas después, entienda lo que ahora decimos. Mis compañeros y compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en todos sus niveles, no me preocupan, porque de por sí es nuestro modo acá, caminar, luchar, sabiendo siempre que siempre falta lo que falta. Además de que no se ofenda a nadie, la inteligencia de los compas zapatistas está muy por encima del promedio. Por lo demás, nos satisface y enorgullece que sean compañeras, compañeros y compañeroas, tanto de la Sexta ELN como de la Sexta, que se da a conocer esta decisión colectiva. Y qué bueno que será por los medios libres, alternativos, independientes, que este archipiélago de dolores, rabias y digna lucha que nos llamamos la Sexta, tendrá conocimiento de esto que les diré, donde quiera que se encuentren. Si a alguien más le interesa saber qué pasó este día, tendrá que acudir a los medios libres para enterarse. Va pues. Bienvenidas y bienvenidos a la realidad zapatista. Cuando irrumpimos e interrumpimos en 1994 con sangre y fuego, no iniciaba la guerra para nosotras, nosotros los zapatistas. La guerra de arriba, con la muerte y la destrucción, el despojo y la humillación, la explotación y el silencio impuestos al vencido, ya la veníamos padeciendo desde siglos antes. Lo que para nosotros inicia en 1994, es uno de los muchos momentos de la guerra de los de abajo contra los de arriba, contra su mundo. Esa guerra de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier rincón de los cinco continentes, en sus campos y en sus montañas. Era y es la nuestra, como la de muchos y muchas de abajo, una guerra por la humanidad y contra el neoliberalismo. Contra la muerte, nosotros demandamos vida. Contra el silencio, exigimos la palabra y el respeto. Contra el olvido, la memoria. Contra la humillación y el desprecio, la dignidad. Contra la opresión, la rebeldía. Contra la esclavitud, la libertad. Contra la imposición, la democracia. Y contra el crimen, la justicia. ¿Quién con un poco de humanidad en las venas podría o puede cuestionar esas demandas? Y en ese entonces, muchos escucharon. La guerra que levantamos nos dio el privilegio de llegar a oídos y corazones atentos y generosos en geografías cercanas y alejadas. Faltaba lo que faltaba y falta lo que falta, pero conseguimos entonces la mirada del otro, su oído, su corazón. Entonces nos vimos en la necesidad de responder a una pregunta decisiva. ¿Qué sigue? En las tétricas cuentas de la víspera no entraba la posibilidad de plantearnos pregunta alguna, así que esa pregunta nos llevó a otras. Preparar a los que siguen en la ruta de la muerte, formar más y mejores soldados, invertir empeños en mejorar nuestra maltrecha maquinaria de guerra, simular diálogos y disposición para la paz para seguir preparando nuevos golpes. ¿Matar o morir como único destino? ¿O debíamos reconstruir el camino de la vida, ese que habían roto y siguen rompiendo desde arriba? El camino no sólo de los pueblos originarios, también de trabajadores, estudiantes, maestros, jóvenes, campesinos, además de todas las diferencias que se celebran arriba y abajo se persiguen y se castigan. ¿Debíamos inscribir nuestra sangre en el camino que otros dirigen hacia el poder? ¿O debíamos voltear el corazón y la mirada a los que somos y a los que son lo que somos, es decir, los pueblos originarios, guardianes de la tierra y la memoria? Nadie lo escuchó entonces, pero en los primeros balbuceos que fueron nuestras palabras, advertimos que nuestro dilema no estaba entre negociar o combatir, sino entre morir o vivir. Quien hubiera advertido entonces que ese temprano dilema no era individual, tal vez hubiera entendido mejor lo que ha ocurrido en la realidad zapatista los últimos 20 años. Pero les decía yo que nos topamos con esa pregunta y ese dilema, y elegimos. Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo. En lugar de construir cuarteles, mejorar nuestro armamento, levantar muros y trincheras, se levantaron escuelas, se construyeron hospitales y centros de salud, mejoramos nuestras condiciones de vida. En lugar de luchar por ocupar un lugar en el partenón de las muertes individualizadas de abajo, elegimos construir la vida. Esto en medio de una guerra que no por sorda era menos letal. Porque, compas, una cosa es gritar no están solos, y otra enfrentar solo con el cuerpo una columna blindada de tropos federales, como ocurrió en la zona de los altos de Chiapas. Y a ver si hay suerte y alguien se entera, y a ver si hay un poco más de suerte y el que se entera se indigna, y a ver si hay otro poco más de suerte y el que se indigna hace algo. En el entretanto, las tanquetas son frenadas por las mujeres zapatistas, y a falta de parque, fue con mentadas de madre y piedras que la serpiente de acero tuvo que echarse para atrás. Y en la zona norte de Chiapas, padecer el nacimiento y desarrollo de las guardias blancas, recicladas entonces como paramilitares. Y en la zona Soscho, las agresiones continuas de organizaciones campesinas que de independientes a veces ni el nombre tienen. ¡Amen! Amén.